¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Y aquí estoy con Yo-Kai Watch 4. Estamos completando todo el juego al 100%. Me queda muy poquito. Y este vídeo es para enfrentarnos en modo Ultra a 100. El cuarto... Sí, sería el cuarto jefe que nos permite hacerlo en modo Ultra. Y bueno, pues te pide mínimo level 70. Mínimo. Recomiendo ir bastante por encima de ese level. Y nada chicos, espero que os guste. Espero que disfrutéis de este vídeo. Y espero que pueda hacerlo sin problemas porque se me puede complicar un poquito. ¿De acuerdo? Mi equipo para aquí es el que estoy llevando habitualmente. No tiene más. Y venga, pues a por 100. Bien. A ver. Nos pide. Ya sabéis que tenemos en el canal una guía con todas las puertas de todos los jefes para poder hacerlos en modo Ultra. Y que necesitas Orbes. Es farmear los Orbes, que es muy facilito. Y aquí te piden dos. Level 70 mínimo. Vale. No llevo ahora mismo el salónio opuesto. Vale. Vale. No lo he puesto. Así que no pasa nada. No pasa nada. Vamos a enfrentarnos aquí a Siel. Y ahora hay que estar muy, muy atento. Lo primero que vamos a hacer es sacar los drones. Vale. Empecé el combate sin... como siempre. Sin pasarme por... Esto no lo hagáis vosotros, ¿vale? Me he pasado por el combate... como... bueno, vamos a ir apartándonos porque me voy a meter fuerte. Antes de empezar un combate contra este tipo de... de ferrullas, ¿vale? Pasaros por el punto de control y... y... y subid la vida, ¿no? Porque se me puede complicar. Vamos a ver. Ahora empieza ya a meter duro. Está metiendo golpes de 200 y pico. Vamos a apartarnos hacia un lado. Nada. Aquí simplemente es... no... no... Él seguirá a uno. Es de insincidio siempre que... Siempre que vamos a sacar a... A ver. Siempre que... no te pongas enfrente de él. Según vaya avanzando el combate, se va a ir complicando. ¿Vale? Va cogiendo más fuerza y va a ir haciendo más daño. Y... es intentar buscar siempre el... Eso, mira, ahí de atacada fuerte. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado igualmente. En fin, me ha dado igualmente. Vamos a hacer que nos cure. Aprovecho estos momentos que se queda pensando. Puede ser que está haciendo el ataque. Y buscar siempre el lateral. Vamos a sacar a barbilla. Vamos ahora... Aprovechar, aprovechar que estamos aquí. Vamos a hacer la de maxi. Vale, 607. A ver, combate. Si estás atento a lo que tienes que hacer. No debería darnos ningún problema a estas alturas. ¿Vale? Ya me cae en el 70. En el 80. Yo recomiendo más 80 que el 70. Vale, se rellendará. Ti, 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 ti. Y apartarnos... Doscientos y pico nos hemos comido. Pero lo de segundo golpe no nos vemos. Ahora es cuando empieza a pegar duro. Como veis sale un humillo. Es cuando tenéis que tener ya... En cuenta que os puede culminar. Y la vida. Recomiendo tenerla siempre a tope. Vamos a sacar a Benotto por The God. Vamos a sacar... Vamos a comer aquí para barbilla. Vamos a intentar... Siempre a la vida a tope. Porque como te enganche a cuatro. Te puede fulminar. ¿Vale? Los ganchas a todos. Que puede hacerlo. Tiene la gapa. Empieza con la espalita. Pa, 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 pa. Como he hecho antes. Y te puede fulminar. A ver. Bien, bien, bien. Apartamos. Apartamos. Mira, mira, mira. Eso es lo que tienes que evitar. Eso es lo que tienes que evitar. De alguna forma. Vamos a darle aquí. Vosotros ya sabéis que yo explico más o menos los ataques que tenéis que ir evitando. Como veis. Vamos a sacar así. Siempre mantener la vida a tope. Cuando ya le queda un cuarto de vida. Es mantener esa vida a tope. Porque te puede fulminar. Antes de nada. Vamos. Tengo el... El máximo. Preparado. Pero le vamos a dar así. Para si acaso decide venir hacia mí. Y... Vamos. Perfecto. Vale. Milipico. Nos sirve. Vamos a apartarnos ahora. Muy bien. Sacamos a Tom. Nos ha muerto. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Ya le queda muy poquito. Le queda muy poquito. No pasa nada. No pasa nada. Y está. A ver. Lo único que es eso. Es estar atentos a los ataques que tiene. Buscar siempre los laterales y la espalda. Y tiene un ataque que empieza con la espalda. Pa, 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 pa. Ese, si te endiña, si te pilla, te puede fulminar directamente. Puede incluso pillar a varios. Por eso hay que mantener siempre la vida a tope. Y también lo que tenéis que hacer es coger y aprovechar. Aprovechar, bueno, pues cuando va por uno o está yendo por uno, ir siempre por su espalda. ¿De acuerdo? A veces que se enfila con uno y va por él y le va persiguiendo. ¡Bam! Y se espalda. Y otras veces se queda como pensando. Se queda como pensando. Aprovechar esos momentos para endiñarle. Por lo demás, cuando le queda un cuarto de vida, aprovechar si tenéis un ane máximo, matarlo lo más rápido posible porque empieza a sacar humo, humillo. Y eso hace que dure, que esté bastante más quebrado y que pegue más. Bueno, por lo demás, es sencillito. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño vídeo. Y en el siguiente vídeo ya toca, ya sería... Bueno, ya solamente quedan dos. Solamente quedan dos. La cosa... Y se va a complicar bastante, ¿eh? Pues eso, chicos. Nos vemos. ¡Aaah!